Estamos con el regidor César Larruz de Regidor. Este apoyo importante para este guaguasi, ¿cómo ha sido posible? Ah, simplemente gestión, ¿no? Gestión con algunos amigos. En este caso es una empresa, la empresa Vizurrián Guardia, que está apoyando para que los amigos del sector 10, Grupo 2A, hagan posible este guaguasi. Sí, hemos visto que se han pedido donaciones de diferentes lados, les han dado las maderas para hacer las casetas, también tienen las donaciones de internet. Y ahora nosotros hemos hecho esta gestión para que esta empresa pueda donar cemento, arena y arena gruesa para que hagan el piso, más o menos como 80 metros cuadrados de piso que se está donando. Está yendo más allá de su función que es fiscalizadora y normativa, apoyando también estas actividades que van en beneficio de los niños. Bueno, yo creo que sí, las autoridades al final no solamente debemos estar para, como dice, levantar la mano o fiscalizar, ¿no? Sino que también hay que hacer alguna obra de labor social con la gente y creo que estamos acostumbrados a hacer esto, ¿no? ¿Qué llamado harían las empresas, las instituciones? Vemos que acá hay bastantes niños en este guaguase. Ah, bueno, yo creo que hay una, hay formas, ¿no? Bueno, hace poco asistimos a una reunión donde inclusive había esto de obras por, no, impuestos por obras, ¿no es cierto? O sea, hacer obras y pueden ser descontadas inclusive los impuestos. Y creo que es posible que las ciudades de empleo que existen en Vía Salvador puedan apoyar a diferentes organizaciones, como en este caso los oasis, los niños que tanto necesitan para educar. Como tú le vas allá, es un adrenal, ¿no es cierto? Y no podemos permitir que los niños vengan acá a estudiar en un adrenal, ¿no? Entonces creo que por eso es lo que estamos apoyando a esta gente, apoyando a todos los niños de este sector, sin, sin pósimos ni platillos, ¿no? Siendo un día, sábado ya en la tarde que normalmente podría estar descansando en este momento en su casa. No, no, no. Nosotros estamos todo el día afuera, ¿no? De acá vamos a una actividad de la concurrencia de Lima Sur. Luego estamos yendo a otra actividad de aniversario de un colegio, el colegio Maxulli, ¿no? De la señora Audacia, que también en la tarde estaremos por allá. Mañana estamos en la mañana en una asamblea en el Cerro de Papa, ¿no? Y hay tantas actividades que hay que hacer, Dante. Y de hecho, desde ahora le invitamos a este evento que estamos haciendo nosotros el día 11 de mayo, el día 11 de octubre, con la UGEL, a una conferencia que va a dictar la doctora Natividad Vázquez Pérez sobre lo que se llama el sabio Inga Tahualpa. Una gran conferencia para los directores y profesores de todos los centros educativos de acá de Vía Salvador y también de Lima Sur. Y vamos a seguir llegando, de repente, a ampliar más esta conferencia, ¿no? Así que nos invitamos a todos para estar presentes en esta actividad el día viernes a la 10 de la mañana. ¿Cuántos niños hay ahorita en el Guaguasi? Nosotros atendemos 96 niños. ¿Cuántas madres cuidadoras? 12 madres cuidadoras. El apoyo que reciben del Ministerio de la Mujer, ¿en qué consiste? En alimento para los niños, prácticamente, ¿no? Ahora, con esta nueva ampliación, ¿a cuántos niños esperan beneficiar? A 120. ¿Eso significa que principalmente las mamás son madres solteras, jefes y madres de familia también? Sí, madres de familia también. Por ejemplo, para hacer esta casita nosotros hemos hecho actividad, ¿no? ¿Cuánto tiempo les ha demandado de esfuerzo para la casita? Hemos hecho como tres actividades para hacer la casita, como está nada más. ¿La edad de los niños en el Guaguasi qué edad son? De seis meses a dos años y medio. Acá una de las instituciones muy conocidas, además, y prestigiosas, es MAUS. Los trapeoros de MAUS que se han hecho presente también aquí, trayendo el techo justamente para los niños. ¿Qué nombre, amigo? Eduardo Cegarra, soy representante legal de trapeoros de MAUS. ¿De acá, de Villas, a dos de la sede? Sí, en el grupo 3, sector 10. ¿Ustedes se han hecho presente, veo, con el negativo del importante techo? Sí, estamos con este chalí que estamos traiendo para que puedan implementar el Guaguasi, ¿no? Que es para los niños. Esto, gracias a las dos cosas en desuso que obsequian también los vecinos de Villas-Avoz. Exactamente, señor. Sí.